NUESTRO ÚLTIMO DÍA EN TEXAS ¿Y a cuánto tiempo estamos ahorita del aeropuerto? ¿Cuánto tiempo necesitamos para llegar? Ajá, sí, o sea, ¿en cuánto tiempo llegamos? Creo que más o menos en media hora vamos a llegar un poco más temprano que pensaba porque no hay mucho tráfico. Tenía 23 años y lo único que yo pensaba era, ¿qué voy a decir en el futuro? Que cuando tenía 23 estuve encerrado por completo y lo hice porque era lo correcto pero ahora que tengo la oportunidad de salir un poco más he tratado de aprovecharlo al máximo. Estoy volviendo a vivir mi vida. Estoy explorando y conociendo lugares nuevos. Texas me permitió vivir esta experiencia y disfrutarla al máximo. Pero ahora tengo que regresar a la Ciudad de México. La Ciudad de México La Ciudad de México La Ciudad de México La Ciudad de México Metatriz De vuelta en la Ciudad de México De vuelta en la Ciudad de México